Hola a todos y a todas, en este inicio de año vamos a hablar de la cuesta de enero y la salud mental. Se dice que enero es el mejor mes para las casas de empeño y también es el mes en que la mayoría de los comercios incrementan sus costos. Pero ¿cuál es el costo emocional de la famosa cuesta de enero? Bueno, el principal costo conocido por todos es el estrés. Las deudas de los regalos, vacaciones y festejos junto al incremento de precios sobresaltan a cualquiera que sea el responsable de pagar. El estrés de los proveedores del hogar puede contagiarse a los integrantes de la familia, sea por preocupación económica o por vivir en un ambiente de irritabilidad al querer recuperarse rápido de todos los gastos realizados. Los hijos suelen preocuparse al escuchar a los padres hablar de problemas económicos y si los progenitores afrontan esos problemas con temor, los hijos suelen experimentarlos con altos niveles de ansiedad. Otros costos emocionales pueden ser baja autoestima asociada al no poder sostener este ritmo de vida, problemas de pareja resultantes de las exigencias económicas. Los costos emocionales de la cuesta de enero dependerán del nivel y ámbito de las deudas y del cómo se afronten. La recomendación para afrontar el costo emocional de la cuesta de enero es un plan económico emocional familiar. Recuperar o establecer un ritmo de alimentación, descanso y activación física equilibrada. Tener claro qué es necesario comprar y qué no. Espaciar los gustos, evitar nuevas deudas, reutilizar ropa y útiles escolares, limitarse a lo básico y en ocasiones buscar un ingreso económico extra lo que pondrá a prueba la salud mental de la familia ya que requerirá que se hable de manera clara y se construya el acuerdo y la colaboración de todos. De ser necesario buscar ayuda profesional en el área financiera o de salud mental.